hola qué tal bienvenidos una vez más a mi canal chuenzucocina y algo más en esta ocasión les voy a presentar una receta de ceviche que no es precisamente cocido con limón sino que es cocido en agua en la estufa esta receta la recomiendan mucho los médicos en tiempos de calores que hay muchas gastroenteritis en los hospitales para disminuirlas porque como ya sabemos ponerle limón no es cocinar la comida solamente los cambia de color y por eso no es tan seguro preparar pescado en tiempo que es muy delicado y se echa a perder muy fácilmente pero bueno vamos para presentarles los ingredientes y la preparación vámonos un kilo de filete de tilapia molido o picado al gusto de cada quien puede ser de cualquier forma el jugo de medio kilo de limones un cuadrito de puré de tomate de 210 gramos tres cucharadas de salsa de soya sal y pimienta al gusto una cebolla morada 4 jitomates y unas ramitas de cilantro y una taza de clamato de preferencia con almeja porque se tiene un sabor más rico un kilo de carne molida de tilapia o del pescado de su preferencia para ceviche solamente lo pongo a cocer con tres litros de agua ya que suelta el hervor lo apago ya lo dejé enfriar un poquito ahora lo voy a colar para quitarle todo el exceso de líquido y ahorita ya quedó frío ya lo que voy a hacer es escurrirlo y lo voy a dejar aquí escurriendo lo aprieto un poquito para que exprima un poquito más el agua lo dejo de exprimir hasta que veo que ya no le sale agua porque si va con mucha agua el limón no se impregna de la misma forma mientras lo dejo escurriendo y secando un poquito voy exprimiendo el limón y lo voy poniendo directamente en una coladera para que vaya atrapando todas las semillas lo primero que voy a poner es la sal pimienta y el jugo de limón y lo voy a revolver para que se integren muy bien la sal la pimienta y el limón si veo que le hace falta más limón pues exprimo más limón no hay problema eso depende también de lo jugoso que salgan los limones lo voy a meter al refrigerador y como en 20 minutos voy a venir para ver si ya está bien si ya me gusta cómo quedó para ponerle toda la verdura voy a cortar la cebolla en cuadritos porque a mí me gusta más en cuadritos pero pudieran hacerlo en medias lunas no en cuadritos solamente medias lunas y también queda muy rico pero esto va de gusto a gusto a mí no me gusta sentir mucho el cuadro muy grande de cebolla así que mejor lo hago en cuadrito pequeñito y mientras le doy tiempo al ceviche para que se vaya marinando pues voy aprovechando el tiempo y voy picando toda la verdura es la cebolla, el jitomate y el cilantro no sé si ya les había comentado que yo en estos tiempos de calores soy muy fanática de la comida de mar los ceviches, los aguachiles, los cocteles todo, todo se me antoja demasiado ustedes se preguntarán y cómo sé cuándo ya está si ya no cambia de color y si tienen razón ya no cambia de color sé que ya está porque después de pasados 30 minutos aproximadamente más o menos lo pruebo y ya no tiene sabor a pescado crudo ya tiene el saborcito a sal y pimienta y a limón y ahora sí voy a vaciar toda la verdura y todo lo que debo de echar aquí para revolverlo cebolla jitomate cilantro puré de tomate el clamato y tres cucharadas de salsa de soya esto lo pueden poner al gusto si a ustedes les gusta más la soya le pueden poner más si no les gusta tanto menos solamente para que les dé un toquecito ahí de sabor para que vean la diferencia de prepararlo de esta forma y ahora lo único que tengo que hacer es menear y revolver todo, todo, todo para que se integren todos los sabores lo dejo que repose 10 minutos para que toda la verdura agarre el caldito el juguito de limón el sabor del pescado todo eso y ahorita comemos volvemos volvemos miren así ya quedó este delicioso ceviche es con un toque especial ustedes van a notarlo que sabe diferente muy ligeramente diferente pero les va a encantar provechito ahí se los dejo de tarea prepárenlo y comentenme si les gustó esta forma diferente de hacerlo y bueno no me queda más que agradecerte por ver mi video dale like suscríbete y comparte activa la campanita de notificaciones nos vemos para el siguiente video bye ahora si miren ya lo Héctor voy a grabar espérame no voy a tengo visitas en mi casa y no me dejan grabar este me va a servir para un blooper jajaja y